¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro en este momento! ¡No trae las llaves! ¡La está arrestando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se la va a llevar! ¡Se la lleva en este bufento! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡Oiga! ¡Y qué le va a hacer! ¡Que me someta! ¡Que me someta! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Acá estamos! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, ya se la llevó! ¡Ay, Ramón!